y lo grabamos de rojo no, el highlight de Coco ayer fue ay Christian, dale Sir, yo te salvo llega a la pelea y hace Sonia y habló, eso me dio tanta risa vamos a cancelarlo, vamos a hacerlo a la vez a ver si no sale a la vez ok, cuando yo diga, cero 3, 2, 1, 0 de la primera de la primera nos salió let's go oh, so good ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!